Desde Caracas, Venezuela. Veamos las declaraciones de la Fiscal General de la República, de la República, Luisa Ortega Díaz. Buenos días. Gracias por venir. Como siempre lo he señalado, hoy nuevamente quiero ratificar que la muerte de cualquier venezolano nos duele. La muerte de un obrero, de un socorrista, de un músico, de un estudiante, de un funcionario policial o de un funcionario militar. Igual nos duele, más si son jóvenes. Todos son seres humanos venezolanos con los mismos derechos de vivir en paz y con dignidad. Por ello, repudiemos la violencia, venga de donde venga. No es momento para instrumentalizar la muerte y las agresiones por razones políticas, por la actuación de grupos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso yo quiero exhortar a todos los actores políticos en pugna para evitar señalar hipótesis sobre los móviles de los delitos que están ocurriendo sin que el Ministerio Público o los órganos auxiliares de investigación facultados para tal fin como el CICPC lo hagan oficialmente. He visto muchas elucubraciones sobre los eventos que han ocurrido al margen de las investigaciones penales. El Ministerio Público o los órganos de investigación penal son los que saben lo que está ocurriendo en la investigación, son los que tienen los elementos de convicción, son los que recaban los elementos de prueba y son los que pueden afirmar con certeza y con seriedad cómo ocurrió un evento. Esto para generar confianza a la ciudadanía. También la polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política no contribuye a la construcción de un clima de confianza y tranquilidad en la sociedad. Estas hipótesis previas que se divulgan como ola de rumores o a través de voceros no competentes para ello entorpecen la investigación y crean expectativas en la población para favorecer tal o cual versión, generando además una presión innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de investigar de forma objetiva los delitos. En esta situación también tienen un rol muy importante ustedes, los medios de comunicación, quienes deben realizar un ejercicio responsable y de la mano de las instancias investigativas del sistema penal para difundir los hechos como realmente ocurrieron. Yo a los medios de comunicación una vez más quiero reiterarles que las puertas del Ministerio Público están abiertas para cualquier información que ustedes requieran, para obtener información de primera mano y evitar las olas de rumores que solo generan más zozobra entre la población en este clima de pugnacidad y de lucha por el poder que parece haber olvidado los padecimientos de la gente. Nosotros en la página web del Ministerio Público todos los días actualizamos la data. En este sentido, como Fiscal General, presento ante el país un balance de la situación nacional y las actuaciones institucionales que hemos desplegado desde el 6 de abril hasta la presente fecha. Al día de hoy, 55 personas fallecidas. De las víctimas, 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo, hemos registrado un total hoy 1.000 personas lesionadas, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares. 346 bienes inmuebles públicos y privados quemados o saqueados que representan incalculables pérdidas patrimoniales. No tenemos esa cifra aún. Hemos estado hablando con algunos organismos para que nos ayuden con los avalúos. Es importante, y esto es un llamado, detenerme en este tema, porque si el país se encuentra atravesando por dificultades económicas importantes, estos destrozos agudizarán los problemas que está padeciendo la población para el abastecimiento de alimentos y rubros de primera necesidad y medicinas. O sea, que esto viene a contribuir a la escasez. Yo quiero hacer referencia al estado de Barinas. Hoy, afortunadamente, me reportaban apenas unos minutos que, salvo algunas barricadas, no había bajado un poco el estado de violencia que vivió las poblaciones del estado de Barinas desde el lunes, que cobró la vida de siete personas, persistiendo desde el lunes, saqueos, alteración al orden público, daños violentos a las instituciones públicas, el CNE, la casilla de vigilancia del circuito judicial penal, la fachada de la alcaldía y la prefectura de Barinitas. Bueno, aquí tengo una lista de la casa materna del presidente Hugo Chávez, también fue dañado. Daños al comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por todos estos hechos, hasta ayer solamente habían ocho personas privadas de libertad, siete personas fallecidas. Bueno, tengo aquí la lista de todos los daños causados, más los lesionados, y solamente siete, ocho personas aprendidas. Anoche me informan que aprendieron doce más. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque denuncian los propios habitantes de la comunidad de Barinas la poca presencia o no intervención policial. Es decir, que habían saqueos, habían situaciones irregulares y los cuerpos policiales no se hicieron presentes. Por eso es importante que los cuerpos de seguridad se hagan presentes para evitar estos hechos delictivos durante las manifestaciones o como consecuencia de ellos. Y el Ministerio Público está investigando todos los hechos ocurridos durante estos eventos. Todos. No hay uno solo que el Ministerio Público no esté investigando. Nosotros hemos iniciado mil cuatrocientos setenta y cinco investigaciones. Mil trescientos veintinueve por delitos comunes. Perdón. Mil trescientos veintinueve por delitos contra las personas y ciento cincuenta por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a dos mil seiscientos sesenta y cuatro personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. Y de estas personas solamente doscientos ochenta y cuatro han sido privadas de libertad. Aquí yo quiero hacer referencia a que no todas las personas que son aprendidas de pronto son responsables de los hechos que han ocurrido. Porque la liberación de personas que han sido detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de Derecho y una demostración de la vocación garantista que pudiera tener el país. Y causa alarma cuando se intenta posesionar la tendenciosa matriz de que la impunidad, la defensa, que es impunidad la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, como por ejemplo el ser juzgado por sus jueces naturales. Referencia que voy a hacer más adelante. Hay que identificar las causas de la confrontación entre venezolanos. Confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema. El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicina y la inseguridad que hay. Bueno, en el marco de las cifras, nosotros tenemos 16 órdenes de captura que no se han ejecutado por delitos contra la propiedad y los delitos comunes. En materia de protección de derechos fundamentales, el Ministerio Público ha imputado 19 funcionarios policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros. Y tenemos 18 órdenes de captura pendiente por ejecutar. Yo quiero referirme a un caso, que es el del estudiante Juan Pernalete. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tora. Él fue impactado por un objeto como este. un objeto como este lo impactó. Esto va aquí. Esto lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. nosotros llegamos a la conclusión luego de una serie de de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante de la inspección técnica, no solamente la autoxia, sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, cinco testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento. por supuesto, análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autoxia, hematológico, todas las experticias necesarias. Yo quiero leer lo que dice este instrumento, advertencia, solo permite llevar se prohíbe usarlo en caso de que se expuesto solo para el uso del aire libre, peligro, potencia de incendiarios, ajá, se prohíbe disparar directamente a la persona, o sea que esto es letal dispararlo directamente a la persona, es más, primera vez que lo agarro pero es muy pesado este objeto saliendo con esa fuerza es capaz de producir la muerte. Bueno, entonces nosotros, nuestros expertos de la dirección general de apoyo a la investigación penal, nuestros expertos de las unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales y nuestros fiscales llegaron a la conclusión que había sido con este objeto que se produjo la muerte del del estudiante Juan Pernalete y sabemos de dónde salió del grupo que salió este objeto lo que todavía no hemos individualizado la persona, sabemos cuál es el grupo, esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. ¿Qué grupo fue el objeto? Sí, disparado por la Guardia Nacional. y yo quiero señalar que quienes ejercen funciones de orden público, funciones policiales de orden público, que los efectos de disparar bombas lacrimógenas, ya nosotros vimos lo que dice, porque esto cuando se dispara de aquí y sale es esto, es como el plomo, disparar bombas lacrimógenas con escopeta a las personas directo al cuerpo está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí, sino por los estándares nacionales e internacionales, prohíbe disparar directamente a la persona, es letal. y quiero aprovechar la ocasión para exhortar también a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado. Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público. Es deber de quienes tienen el mando de los cuerpos de seguridad del Estado asegurarse que los funcionarios que participen en estos operativos tengan la preparación adecuada, la competencia, la actitud mental y física para el manejo de las herramientas para la contención de los hechos violentos en caso de producirse y evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia. Visto que es una responsabilidad del Estado garantizar a los ciudadanos una actuación apegada a derechos y los funcionarios deben contar con el adecuado entrenamiento equipamiento y garantizarles el debido descanso para evitar acciones no apegadas a los derechos fundamentales es que se produce estrés o sea yo creo que una persona no puede estar más de ocho horas yo desconozco eso pero esto es un llamado que yo estoy haciendo un alerta que es saludable para el país me imagino que estar en condiciones de violencia durante más de ocho horas debe ser una situación un poco difícil para los funcionarios hay que darle descanso garantizarles alimentación porque preocupa mucho que tengamos más de quinientos lesionados por derechos fundamentales eso significa que más de la mitad de las personas han sido lesionadas ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del estado por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del estado y preocupa como sea exacerbado la violencia nosotros vimos el caso del hombre que fue apuñalado y quemado en Altamira es realmente dantesco y es muy grave que estén circulando videos manipulados en beneficio de algunos de los grupos en pugna vuelvo otra vez a lo que decía anteriormente es el ministerio público los cuerpos de investigaciones quienes van a decir en la circunstancia modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos para evitar especulaciones y crear más odio en la persona eso es un metamensaje entonces pienso que es grave que circulen esos videos manipulados yo repudio los linchamientos yo repudio la violencia por supuesto los linchamientos en una oportunidad yo me pronuncié acerca de estas prácticas bochornosas diría yo despreciables y más si son por fanatismo indicando que es muy preocupante y absolutamente repudiable que se estigmatice la apariencia de las personas y se les acuse de ser de determinado sector político aquí debe haber libertad de profesar cualquier tendencia política y por eso no se puede agredir a las personas y mucho menos que se le intente asesinar oportunamente este caso al que hice referencia al de del linchamiento el dantesco caso en los próximos días estaré informando porque ya tenemos la investigación orientada a cómo ocurrieron los hechos no vamos a informarles a ustedes sino más que la verdad hemos recibido también denuncias de personas que se encuentran que están siendo amenazadas y han resultado agredidas por oponerse a las guarimbas o grupos identificados con el gobierno porque manifiestan su descontento o sea es necesario hay un caso de unos liceístas que estaban manifestando en un liceo de la pastora de forma pacífica y llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas o sea en una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados es necesario el desarme de la población nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley y preocupa la proliferación de estos grupos se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del estado en materia de orden público se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas propiciando que se alteren los ánimos y también tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando por tanto los cuerpos de seguridad del estado están en el deber primero de evitar confrontaciones entre grupos antagónicos que se encuentran armados utilizar las fuerzas apegadas a la ley y también contra cualquier expresión de grupos irregulares armados que propicien confrontación sean del signo político que sean como fiscal general rechazo y repudio la negación del derecho ajeno para imponer la posición de aniquilamiento del otro y la destrucción de bienes materiales o la aniquilación física como medio de cambio político asimismo llamo la atención a ese sector de la población que decidió manifestar su descontento a través de la violencia política extrema intentando aniquilar también a quienes piensen distinto eso no puede ser el camino las manifestaciones deben ser pacíficas eso es un derecho tú comienzas una manifestación tienes el derecho y el Estado el deber de garantizarle el derecho a manifestar pero cuando tú empiezas a ejecutar acciones violentas perdiste el derecho la violencia solo deja daños emocionales irreparables resentimiento desconfianza y mucho dolor en la familia venezolana una población fracturada que pierde los vínculos de solidaridad y reconocimiento del otro así piensa distinto es una sociedad enferma que no podrá evolucionar ni mejorar en esto los actores políticos en disputa tienen una gran responsabilidad y deben disminuir su arenga al desconocimiento del contrario y rechazar las expresiones del odio hacia el otro porque la consecuencia será una espiral desmedida de violencia política y represión que no disminuirá otra de las actuaciones importantes que ha tenido el ministerio público tiene que ver con siete investigaciones que tenemos por el uso de la justicia militar por casos que eminentemente corresponden a la justicia ordinaria hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en justicia militar uno en el estado Nueva Esparta y otro estado que ahora no recuerdo Zulia en el día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención del tribunal de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse porque no ha habido el pronunciamiento debido así mismo dirigimos una comunicación a la fiscal general militar para que nos informara al ministerio público el número de procesos y detenidos queremos verificar su estado de salud queremos verificar el estado de detención de estas personas nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la constitución de la república bolivariana de venezuela como lo dije anteriormente que viola el principio del juez natural así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la república en materia de derechos humanos yo quiero recordar recientemente nosotros terminamos el trabajo de la comisión por la justicia y la verdad este importante material importantísimo material ojalá puedan leerlo creo que está en la página web del ministerio público pero hay un capítulo está a partir de la página 181 juicios extraordinarios sobre el procedimiento sumarísimos estos son los juicios de civiles a militares entonces es bueno es aconsejable leer este libro incluso todo el contenido del libro es un libro hermosísimo se los recomiendo de verdad no porque lo haya hecho la comisión por la justicia y la verdad hombres y mujeres de trayectoria quiero recordar en este momento a todos los miembros de la comisión por la justicia y la verdad y bueno nosotros estamos preocupados por la situación en que puedan estar estos cuantos detenidos en justicia militar cuáles las situaciones que están porque de acuerdo a la ley el ministerio público tiene la obligación esto yo no lo estoy diciendo eso lo dice la ley la constitución y la ley orgánica del ministerio público y el código orgánico procesal penal artículo 39 del código de la ley orgánica del ministerio público el ministerio público tiene el deber de garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de detención preventiva sean estos en los centros de detención preventiva en las penales en los de los niños niñas de los adolescentes o sea que es una obligación que yo tengo y todos los funcionarios del ministerio público verificar el estado en que se encuentran las personas privadas de libertad y por supuesto si tienen un problema de salud verificar ese estado de salud el ministerio público es el brazo de la justicia de la imparcialidad de la reconciliación la gobernabilidad y la legalidad como instrumento fundamental para garantizar la paz y la vigencia de la democracia estamos trabajando ardua y coordinadamente no solamente con el 6CPC sino también con los demás órganos auxiliares de investigación penal abandonando nuestras horas de descanso y descuidando la atención de nuestros hogares para dar respuesta respuesta oportuna a la sociedad en este clima de complejidad nacional para hacer justicia y frenar la escalada de violencia que a todos nos afecta y que poco contribuye al normal desenvolvimiento de las actividades productivas necesarias para que el país salga definitivamente adelante de la crisis de la grave crisis que nos lesiona muy buenos días de esta forma concluyen las declaraciones de la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz ha confirmado cuál fue el motivo la causa del fallecimiento del asesinato del joven Juan Pablo Pernalete había manifestado que efectivamente según lo que arrojan las investigaciones realizadas por el Ministerio Público fueron o fue objeto de una bomba lacrimógena quien impactó en su pecho y eso le ocasionó la muerte al joven Juan Pablo Pernalete ha manifestado que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron los responsables de este hecho y por ello van a realizar las investigaciones pertinentes sobre el caso de estos funcionarios de la Guardia Nacional quienes son los responsables de este asesinato al joven Juan Pablo Pernalete también había manifestado que cinco de estos funcionarios de la Guardia Nacional están siendo investigados solamente falta en este caso individualizar quién sería el responsable de este asesinato continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público así lo ha ratificado en este caso la Fiscal General de la República y algunas cifras que ella había manifestado eran que 55 personas habían fallecido de las cuales 52 eran civiles y tres funcionarios policiales también permanecen al menos mil personas lesionadas el registro que tiene el Ministerio Público y por ello ha instado a las autoridades en este caso a los entes del gobierno también policiales a que continúen con las investigaciones para arrojar de forma coordinada con el CICPC y otros cuerpos de seguridad sobre estos hechos de violencia y manifestaciones que han resultado entonces con personas fallecidas y también con algunos heridos nosotros continuamos transmisión en vivo vamos a despedir por lo pronto este contacto informativo los invitamos a que permanezca muy atento a nuestra señal y cobertura ya volvemos con más informaciones desde Caracas Venezuela reportó Andrés Fornerino para VPI TV Venezolanos por la información de Caracas de Caracas